Tienes que tener cuidado de quién confías, porque recuerda que el diablo, antes de ser diablo, fue un ángel, y Judas, antes de ser traidor, fue discípulo. Yo no creo que el engaño sea un error, es una elección. Es que, pastor, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo corrijo esa frase, eso no es verdad. Yo digo, siempre supiste lo que tenías, pero pensabas que nunca lo ibas a perder. Nunca corras por alguien que no está dispuesto a caminar contigo. Tienes que aprender a caminar un poquito solo, porque no todo el que empieza contigo va a acabar contigo. Todo traidor se siente mal cuando es descubierto, y se enoja, y se hacen las víctimas. En la vida, mis hermanos, vas a terminar bien desilusionado, si piensas que harán por ti lo mismo que tú hiciste por ellos. No todos tienen el mismo corazón tuyo. La lealtad es un regalo muy caro, muy fino, que no se puede esperar de gente barata. Nadie te cambia por algo mejor, siempre te cambian por algo más fácil.